Nos hemos tomado ya fotos en la plaza Ahora estamos en... Ay, no sé qué plaza... Creo que es en San Francisco Estamos rumbo al mercado Vamos a las compras Ahí hay un colegio nacional De experiencia Caminando, caminando Este es el Cienciano del Pusto Sí Es como se hace cosas de colegio Dice arriba del Colegio Nacional de Ciencias Algo así El Cienciano del Pusto Sí, sí, es el Cienciano del Pusto ¿Así? Sí Ay, no sé Estamos yendo al mercado El primer día que nos perdimos Esto parecía largo, ¿no? ¿Me vas a grabar? Sí Bien Bien, bien Muy bien Muy bonito Nuevamente De Cienciano del Pusto San Francisco Vamos rápido hasta llegar al mercado Para llegar Vamos, vamos Está bien Ya es el último aliento ¿Ya? Sí Hoy día se mantiene frutita No sé qué vamos a desayunar todavía Pero quiero desayunar con vista a la plaza Hoy está bien bonito el día Y la solución Ahí mi papá compró su corta uña El día uno le dio el hielo Un dedo dice que estaba con una uñita Mal cortada Todavía falta un poquito Falta una cuadra Acuérdate que nos dijeron Tres cuadras Ya Esperemos el Sí, justamente Sí, ¿por qué? Porque aquí no se tropea Ahí ya Ok, retíralo Vamos a llegar Ya está otra cuadra La más Está bien, tranquila Quería Quería filmarte Papá Que camines tranquila No más Ay, el sol está Bárbara, chico Mi zapatita Vamos a llegar Creo que es antes de ir Iglesia, ¿no? Pues ya me cambié También, chico Tintiritu Hola No le queremos Vamos a comprar queso Queso Pancho Relajamos Y los piricris Unos baleditos Oye, pero Le vas a comprar pan A Kari No va a estar En Lima Ya no le vas a comprar No No Ya no le vamos a comprar Pan a Kari Dice Uy, quedará registrado Kari, lo siento Es que vas a volver En febrero ¿Cómo te vamos a traer pan? No te lo vas a poder comer Pero te vamos a llevar sal, ¿no? Sí, salsita Su salsita La salsita va a seguir Activa Ya, llegamos Teo, Laura Ay, se acabó la música Ya Llega más Saluda Ay, ¿qué es esa música? Ya me siento en Lima Ya Gracias Nos vamos Fata, Fata Jo Go Rush Vos Lo luence Mar governmental Faut Tonto Quím Que Cu